¿Qué estás haciendo? Esperándote, como me dijiste. Porque una chica viva en una pequeña ciudad no quiere decir que sea una provinciana. Ideocult. Nadie conoce sus sueños. He estado soñando con esto durante cuatro años. Nadie sabe que sus sueños más ansiados están a punto de realizarse. Soy Jack Ruffin. He venido a trabajar. Un hombre que encontrará el fuego dentro de ella. Hace mucho calor. Todo el mundo va como loco. Porque una chica viva en una pequeña ciudad no quiere decir que sea una provinciana. ¿Cuánto durará todo esto? He oído en la iglesia que no es correcto que Jack esté en esta casa. Me he venido a decirte que te vayas. Estoy casada. Un momento de locura. ¡Tenido Roxy! Un crimen que jamás se olvidará. En el calor del momento puede pasar todo. Incluso un crimen. Video oculto. En el calor del verano. En el calor del verano.